Bueno, contra DC, a ver lo que doy. Cuida con los árboles, dice. A ver, apuestas. ¿Nos va a matar la artillería o un tanque? Tengo unos nervios dentro, que tengo unos calores. Está siendo agradable el viaje. Camión, camión, camión. Voy a la iglesia, pone Sacher. Tanque, tanque, tanque. Pantería entrando a iglesia ya, eh. Uno muerto aquí, ojo. Bartito, uno caído a tu derecha. Voy a poner Sacher, eh, Bartito. Voy a poner Sacher. OPI fuera, OPI fuera. MG aquí. Abro ya. Cuidado, a la izquierda. ¿Otro? MG fuera. Sulta, cuidado ya por la zona de la iglesia que están dentro, eh. Por eso el barco. Es un actual. Voy a poner Sacher, voy a poner Sacher, Barry. Vale, 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 vale. Que lo mismo algo le hace al hijo de puta. Recibe disparos por aquí. Gary de... G5. Y tirar por los callejones para hacer frente un poco, ¿vale? Hay dos tanques aquí, Sulta. Ahora os digo. Vale, Sulta, he salido un G4. No me he dado a tiempo a dos campos, claro. Tengo un Stuart aquí. Y... Y otro avanzándome. Me han tirado. Wisman, cuidado, Wisman. Hay dos en el callejón. Meter bazocazos ahí, eh. Han tirado una granada. Dos granadas. Me disparan. Uh, me libró. Me he dado una observación. Otro en ataque. Han me dado. Hay varios. Uno fuera. Sí, 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 ya salen, ya salen. Eh... ¿Skire? Rojo. ¿Derecha? Muerto. Muy buena. Otro fuera. Voy yo a limpiar por ahí. Vale. Haz la ruta hasta... Estoy foldeando esto y esta esquina. Estoy foldeando esto y esta esquina. Por la calle principal. Vale, tengo... Tengo gente aquí a la derecha, eh. Vale, vale, estoy contigo. MG. Uno muerto. Los estufeo si necesita. Puede que haya otro por aquí, eh. Cuidado. Le va a granada. ¿Dónde? Va, hay una MG de izquierda. Hay una MG de izquierda. Apago ese. Ah, vale. No me han dicho nada, tío. Pero sí, sal de momento. Vaya, tira. Ya no me lo creo todo. Ataque o no salimos en HQ central, ¿vale? Vale. ¿Bergada tiene cerca los supplies, eh? No, no es ningún garris. Vale, voy. Vale, lo vi. Está marcada ya. Ahora tenemos infantería a mirar la bengala. Alrededor de las vías. Que tira como acabo de llevar. Dos, dos. Me parece que dos. Ah, no. Uno es suyo y otro es nuestro. Se han fumado nuestro pulmón. Le ha reventado. Se lo he dicho, pero no. Pues nada, todo tuyo, Barry. Está ahí detrás. O pie rojo. Cuidado por ahí. Va, sí. Ya han llegado al puente. ¿Dónde has destruido el tanque? De los dos vagones, eh. Ha bajado. Muerto. De atrás, en el puente. Va, sí, me ha pillado. De la izquierda otra vez. Izquierda de vías. Siempre van por el canal, ¿vale? Va, me he tirado a Granada. ¿Muerto? ¿Uno? Salto. Desde la casa donde tiro los supplies. Tira a Granada, a la izquierda. Cuidado, cuidado. Vale. Cuidado. Hay un... Están ya mirando los bigas. No podemos de frente. Igualmente salimos en el HQ, ¿vale? Mírate la bengala, eh. ¿Dónde, Kender? En puente, en puente. Puente, gente, han matado a Kender. Está avanzando, está avanzando por el puente. Está avanzando un podio por el puente. Cubrir al tanque bien, ¿vale? Si veis tanque, marcárselo. ¿Y en frantería del fondo? No ve nadie, coño. Buena. Van matando. Infantería, infantería. Dice. No lo veo. Al otro lado de la casa estaba. Cercaísima mío, en mi cuervo. Vale. No tiene una granada. Sí, sultad, lo tienes encima de... Uno en el canal. Está cruzado por la derecha, Gartor. Es ponerte. Me hago tiro de la izquierda. Que dispare es disparar dos veces y fuera. Gente, gente, gente. ¿En las trincheras? No, ya nos han sobrepasado. Están en el HQ ya. Va, están en la primera línea de setos del HQ. Están allá, eh. Aquí detrás hay uno. Dos. Están entrando ahí. Tirar hacia la zona de vías. Marca de ataque. Había una escuadra, él... Pasando el red izquierda. Vías en otro lado. Opie, fuera. Hay un MG al final de las vías. Cuidado. Uno fuera. Dos fuera. Detrás, ¿no? Sí. Sí, los veo, tío. Uno fuera. Dos fuera. Están en el otro lado ya, en el HQ. Sí, los he visto cruzar por aquí, tío. Los he visto cruzar por aquí, tío. ¿Hay gente? Hay OP. Donde marqué había OP. ¿Cuántas dices? Otro fuera aquí. En el frente, donde el siguiente río. Acabas de quedar un OP aquí. Me han matado aquí, no sé desde dónde, tío. Un cañón antitanque aquí. ¿Ya estamos perdiendo? Madre mía. Ya sabía que esta gente era buena, pero me cago en nada. Vaya tiros meto. Bastante estoy matando yo. Intentar colarlos en el sector, ¿eh? Para capturar. Captura. Hay que recomponer, Gary. Meteos en el sector, al menos. Copy, rojo. ¿Lo tenéis ahí? Muerto uno, el OP. Ha sido una palizada de cuidado. Nada. Pero de cuidado. Nunca me ha doliado tanto. Bueno, bien jugada todos igualmente. No ha sido core, pero su puta madre. No ha sido core, pero esta gente es buena, ¿eh? Su puta madre. Sí, esto es muy bueno. Yo creo que son los que van a ganar este año.